Y un balance positivo porque los compañeros se están sumando, pero a la vez también negativo porque necesitamos una respuesta urgente, pensando también que se viene el fin de mes, que tenemos que pagar nuestras cosas, y bueno, 50 y 50, serio. Hemos visto distintas otras oportunidades, la municipalidad paralizada prácticamente. Sí, creo que los compañeros están mirándolos, digamos, a la fuerza, a la lucha que estamos haciendo, que los compañeros están entendiendo, digamos, a qué vamos, que la lucha es para todos y no para un grupo, como lo saben decir, de 50 personas. La concejal Búa, a cargo de la Intendencia, dice que hay una reunión prevista para el próximo miércoles 28, ¿ustedes van a asistir? Es obvio, nosotros queremos una respuesta urgente para nuestros compañeros, estamos hablando de un salario, de un sueldo. Y si convoca antes la mesa del salario, digo, viernes, lunes, ¿podrían asistir? Nosotros, viernes, sábado, domingo, el día que sea, estamos dispuestos a ir para nosotros, como te vuelvo a decir, acomodar este salario de nuestros compañeros que se va cayendo de a pedazo, digamos. ¿Tienen expectativas? Digo, porque también es cierto que es una gestión, que se está yendo, que, digo, no puede tomar decisiones a largo plazo. Ella se va en diciembre, el 10 de diciembre se va, bueno, yo creo que tenemos que acomodar todo hasta el 10 de diciembre. Esa es la expectativa que nosotros tenemos. La Intendenta, hasta el 10 de diciembre, va a estar diciendo la Intendenta, entonces que nos acomode nuestro sueldo hasta el 10 de diciembre. ¡Gracias!